A mí se me hace rependejo tantos levantamientos, tantas cosas. Yo estoy en pro de los niños, yo estoy en pro de las mujeres, yo estoy en pro de la vida y el respeto de todos. Imagínate, no, es que ofende en los valores, es que esto que lo otro, es que incita a la pedofilia, pues no manches, quiten todo el reggaetón porque está directito la prostitución, cabrón. Denigrante para la mujer, a la mujer se le trata como una prostituta en casi todas las canciones de reggaetón y lo único que impera para los hombres reggaetoneros es el cuerpo duro y sabroso que rebota y rebota. La planta se convirtió en parte de la última etapa donde agonizaba el rock nacional y me toca con Caos y después con Elefante sembrar canciones que todavía fueron parte del rock en español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Retro Show aquí en el Plátano Rosado. Ya saben, aquí donde recordar, pues es volver a vivir. Y el día de hoy tenemos como invitado a un cantautor que tiene una de las canciones más emblemáticas del rock en México. Pero, ya saben, si me suelto platicando no me van a callar. ¿Qué les parece? Y me acompañan. Y vemos un poquito de la trayectoria de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es un cantante que desde los 12 años descubrió su interés por el canto. Su carrera comenzó con rondallas y estudiantinas en las cuales podía mostrar su gran talento. En 1993 se convirtió en vocalista y líder del grupo Caos, donde es el compositor de la canción La Planta, la cual se cataloga como una clásica del rock en español. En el 2004 se convirtió en vocalista del grupo Elefante, en donde temas como Mentirosa, Durmiendo con la Luna y Ángel serían las favoritas del público. Al dejar la agrupación en 2006, se dedicó a su carrera como solista, donde su talento lo ha mantenido en el gusto del público. Para Retro Show es un gusto poder contar con la presencia de Jorge Guevara. Y bueno, ya para no hacerla tanto de emoción, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Jorge Guevara? Guevara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Rocío. Gracias por invitarme. Gracias por la semblanza que pusiste por el tiempo que te diste para platicarle a tu público un poquito de quién soy, qué cosas he hecho. Y bueno, pues nada, estoy aquí sin albur en el plátano rosado con todos ustedes en el Retro Show para que platiquemos de lo que ustedes quieran. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Venga. Va. ¿Cómo fue que tú adquiriste el gusto por la música? Fíjate que fue algo que me hizo click y esa campanita de la curiosidad desde muy pequeño. Yo era, pues niño, ¿qué te puedo decir? Como a los 9, 10 años, yo le decía a mis vecinos que iba a ser artista. Y ya sabes, ellos, sí, yo también. Pero yo por dentro, no, es que yo en serio voy a ser artista. Quería ser como Pedrito Fernández, pues como los artistas que estaban en aquel entonces en la televisión mexicana. Y de hecho yo ponía la radio, pedía canciones cuando mis papás estaban ocupados o no estaban en casa para yo cantarlas fuerte. Pero yo era muy penoso. Entonces imagínate, me metieron a el coro del himno nacional desde muy pequeño en la primaria Francisco Pascual Estrada en Piedras Negras, Coahuila. Y desde ahí fue mi primer escenario, ¿no? Y de ahí para adelante. En la secundaria me gustaba cantarle a mis compañeros, hacer show. Fue algo que se me dio y lo supe desde muy niño. Desde muy niño. Guau, por ahí escuché, no sé qué tan cierto sea, de que tú eres barítono. Sí, bueno, yo fui barítono. Ahorita no llego ni al bari. Mucho menos al tono. Sí, fui barítono. Fui muy desordenado con mi voz. Fui alguien que no se cuidó jamás la voz. Nunca tomé clases de música. Nunca tomé clases de canto. Nunca calentaba antes de cantar. Entonces eso fue lastimando mi voz. Por eso llevo dos operaciones de cuerdas vocales. Yo canto por cantar. Pero te repito, sí fui muy desordenado. Y en aquel entonces fui barítono. Era una persona que alcanzaba tonos muy bajos y muy altos. Ahorita estoy en el tono medio bajo, que disfruto bastante también. Y de repente le pito, ¿no? Pero también la edad, la madurez en la voz, en mí sí provocó que los agudos ya los manejara distinto. ¡Guau! Oye, ¿y cómo llegaste a Caos? Bueno, Caos es una historia muy chistosa porque yo estudiaba licenciado en contaduría en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, resulta ser que me regreso a Coahuila por distintas circunstancias de la vida. Y ahí empiezo la licenciatura en contaduría. Más bien, ahí continúo con la carrera. Y bueno, me meto a la rondalla, etcétera. Y tengo un muy buen amigo, Álvaro de Jesús Pérez Treviño Cárdenas. Era el baterista de Caos. Y bueno, Álvarito, este apellido es muy largo porque Álvaro es nieto del general Manuel Pérez Treviño, quien fuera iniciador del partido Parma. Y bueno, pero es otra historia, ¿no? Y total, nos juntábamos, a él le gustaba la música, se compró su batería y empezamos a hacer un grupo. Y nuestro primer género a explotar fue la cumbia. O sea, salimos en el canal de Johnny Canales, donde salía Selena y todo. No es cierto. Sí, entonces nos invitaron a dar una gira por Estados Unidos. Sí. No teníamos las visas para hacerlo. Y se me ocurrió a mí entonces hacer La Planta. Este, La Planta era muy, así como rondalla la canción. Sí. Y salió como un rock fusionado con jazz muy padre, ¿no? Porque nos dedicábamos a ser productores también. Y bueno, yo a escribir y a hacer música. Este, y pues de repente el caos, antes de dar ese paso con La Planta, éramos el grupo que tocaba en todo el norte de Coahuila, en las bodas, en los 15 años. Eran repertorios de cinco horas, mambo, cha-cha-cha, cumbias. O sea, el baile del venado, el baile del perro, el baile del chango, el baile de la chingada, todo. Ahí me tenías a mí con el paso de la torre, yo me movía y me ponía el conchegorrito. Todo el chingorrito. Y seguía todos con el tamborcito a los novios, no se los sacaba a pasear afuera del salón. Disfrutaba mucho cuando andaba de pastelero. Yo fui pastelero y huesero muchísimos años y lo disfrutaba muchísimo. Éramos un grupo muy grande, una banda como de 10, 12 personas en el escenario. Y la verdad, nos iba muy, 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 muy padre. Cuando escribiste La Planta, que es una canción que yo creo que nadie nos gustaría que nos dedicara. La verdad, porque sí está así, especial. ¿Pensaste que iba a tener tanto éxito? No. Pensé que iba a generar controversia y que iba a ser como ruido. Pero sí superó mis expectativas porque de repente, cuando te llegan los estados de regalías, por así decir, Afganistán. Acabamos, o sea, ¿cómo es que la canción se oyó en alguna radio o en algún festival por allá, no? La Planta se convirtió en parte de la última etapa donde agonizaba el rock nacional. Y me toca con Caos y después con Elefante sembrar canciones que todavía fueron parte del rock en español. Entonces, pues imagínate, ¿qué te puedo decir? O sea, si superan las expectativas, es una canción que a la fecha las hijas y los hijos de mis amigos se quieren tomar la foto. Porque no manches, es como algo clásico, ¿no? Y la neta fue un garbanzo de libra. Buenísima la rola. Buenísima. Sí, sí, no es por nada. ¿Quién no ha cantado a la planta, la verdad? No, no, no. Y aparte ahorita estamos llenos de plantas y plantos. No, sí, ahorita está, pero bueno, que eso es otra historia. No, está bien, un cañón, no, 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 está bárbaro el mundo ahorita, está tremendo, no, yo ya me quedé en pañales con la planta, o sea, en pañales. No, y si te pones a escuchar el reggaetón, es así como que. No, 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 el reggaetón es, no, no, pues es totalmente denigrante para la mujer, o sea, a la mujer se le trata como una prostituta en casi todas las canciones de reggaetón. Y lo único que impera para los hombres reggaetoneros es el cuerpo duro y sabroso y que rebota y rebota y dámelo más, mami, todo, ¿no? Entonces todo se trata de te voy a dar, me vas a dar, qué rico y pues, pero bueno, pues este, digamos que viene a reflejar la sociedad en la que vivimos hoy. Así es. Oye, ¿no te la han hecho de emoción ahorita, ahorita que estamos hablando ya de esto? Tenía más adelante esa pregunta, pero pues de una vez. No te la han hecho de emoción, ya ves que ahorita está, vamos, temas muy delicados, no puedes tocar ciertos temas porque ofende a todo mundo. ¿No te ha pasado eso con la planta? Mira, te voy a ser honesto y ojalá y no editen. No, no, para nada. Mi francés se me hace muy pendejo, a mí se me hace rependejo tantos levantamientos, tantas cosas. Yo estoy en pro de los niños, yo estoy en pro de las mujeres, yo estoy en pro de la vida y el respeto de todos. Por ejemplo, mi canción fue una canción de Ardidos, por favor. Sí, está pasado de Lanza, pero no se la dedico a las mujeres. Sí, no. Te lo explico, fue una situación específica mía, no se metan, era mi pedo, no es de ustedes. Te lo explico, al que le hicieron la chingadera fue a mí, no ustedes. Así es. Ahora, honestamente, mira, mi canción no me la han vetado porque no se puede argumentar. Si la metes de alguna forma, analizar letrísticamente, es el objeto comparativo de una persona con una planta. Entonces, no hay por dónde chingarme, ¿no? Y si lo quieren hacer, bueno, pues que lo hagan. Me encanta México, pero el planeta son chorros de países también, ¿no? Así es. Este, esta de 17 años también se me hace una estupidez porque no que incita a la pedofilia por Dios. Una canción no incita a la pedofilia. Lo que incita a la pedofilia son los padres y los tíos que violan a los hijos. Así es. Me explico, se están enfocando, están buscando la solución donde no la hay. Exacto. O sea, la gente quiere romper cosas, quiere alzar la voz, quiere hacerse ver y se me hace una pendejada, disculpen. Es una pendejada. O sea, imagínate, ¿no? Es que ofende en los valores. Es que esto que lo otro. Es que incita a la pedofilia. Pues no manches, quiten todo el reggaetón porque está directito la prostitución, cabrón. Y el papel que ponen a la mujer como si fuera un pedazo de carne. Sí, claro. Eso, aparte, es bien fácil. Ahorita ya la edad promedio son 14, 15 años de los luchados que empiezan a tener relaciones sexuales y todo es parte de la cultura y la idiosincrasia. Y la música es parte de nuestra cultura. Y si las radifusoras permiten poner esas canciones, bueno, entonces ya es porque sabemos que las radios no son responsables. Ellos danle lana y te van a tocar lo que quieran. O sea, tú hinchan el billete del dueño de la radio y él le va a hacer lo que pasa en tu casa. El que está a cargo de lo que pase con tus hijos son los papás. Entonces, que a mí no me vengan ni los levantamientos, ni el de este, ni el feminino. No, por favor. Se empieza en casa. Simple y sencillamente. Sí, castigo a los violadores, castigo a los acosadores definitivamente, pero la solución no está en vetar canciones. No, y yo creo que, bueno, en un punto de vista muy personal, yo creo que también hay que ver que eran otras épocas. No se escribió ahorita. Si me explico, o sea, son otras situaciones con eso de, no sé, lo de Pepe Le Puyo. Es decir, como que, ¡ah! O sea, Pepe Le Puyo, por Dios. Es un acosador. ¿Sabes cómo se hace? Yo digo, ok, ¿por qué no enfocarse en lo que ahorita estás? Ya lo que está, porque si no, al paso que vamos, vamos a tener que borrar de la historia muchas cosas, todo, literal, porque todo, o tiene mucha violencia, o está discriminando a alguien. O sea, sí siento que nos fuimos a un extremo muy fuerte, ¿no? No, no, o sea, Pepe Le Puyo, qué niño de la actualidad de Pepe Le Puyo, por favor, se la pasan en Fortnite, donde dicen, fuck you, donde dicen, o sea, mil maldiciones todo el día, YouTube, por Dios. Este, por eso te digo, pero repito, se me hace hiper pendejo y esféricamente pendejo, por donde lo veas, es pendejo. O sea, en mi punto de vista, y perdón que lo diga con este gonaje, pero es que de verdad digo, ¿qué están haciendo? Sí. O sea, quieren tumbar el árbol escupiéndole, pues así no se puede. Sí, la verdad es que sí. En la época en la que salió la planta, ¿no generó esto? Sí generó mucho levantamiento. Decían que el grupo era satánico, cuando nadie adoraba a Satanás, ni mucho menos, y creo que todos los exintegrantes, muchos, apoyan bastante a las iglesias. Entonces, por ejemplo, yo, que no soy el mejor ejemplo a seguir, y que moralmente no me siento tampoco una persona iluminada, yo participo mucho con grupos católicos musicales, y he hecho presentaciones con ellos, porque tengo una parte también para platicar, una parte para sanar, porque soy un ser humano, ¿verdad? No soy un iluminado que bajó del cielo. O sea, yo como ser humano tengo una historia que contarles, y si algo te sirve, y si te sirve de la manera que yo veo a Dios, es padrísima. Entonces, lo que te puedo decir es que en aquel entonces nos hacían satánicos, porque la planta ve de lo que habla, por Dios. O sea, si es una canción de doble sentido mexicano tremendo, es pícara, es muy colorada la rola. Pero repito, es una canción que se la dedica a un güey que le pusieron el cuerno. Yo quiero que tanto todas aquellas y aquellos que estén en levantamientos, llámese feminista, llámese gay, llámese heterosexuales, comunidad, no sé, lésbica, lo que tú quieras. Yo quiero que uno me diga que jamás haya tenido una pelea con su pareja y se hayan ofendido. Uno, que me levante la mano. Yo jamás he ofendido, ni gritado a mi pareja, ni cuando nos peleamos decimos cosas que nos dieran. Que me diga alguien que no haya hecho eso. Todos lo hacemos. Por ejemplo, una canción como La Planta fue una parte, ¿no? De que me heriste, ay, eres lo peor. Y te escribo una canción desde el fondo de mi corazón. O sea, pero nada más que antes las canciones, los que los dedicamos a componer tienen un sentido, tienen una forma distinta. Decirle, le echamos coco. Somos más creativos. Ahorita no. Ahorita la música urbana, porque ya no le llaman reggaetón, la música urbana, por Dios. O sea, letrísticamente están podridos. Yo no sé cómo artistas como Alejandro Fernández están haciendo duetos con chavitos de estos corridos tumbados. Que la verdad, a mí se me está cayendo el mundo. Yo, la gente me conoce a mí mucho por el rock. Porque dejé, repito, una estelita pequeña junto con dos bandas que dejamos rolas de rock en español. Sin embargo, yo soy más cantautor. A mí me encanta La Trova. Me encanta El Canto Nuevo. Y el disco que vi en mío en noviembre, si no es en noviembre, es en marzo, va muy direccionado a letras. Porque es lo que a mí me gusta. Yo prefiero renunciar a un escenario de 5 o 10 mil personas y tener mis 300 personas en un bar pequeño escuchando otras cosas que quiero decir. Y va a haber de todo, ¿me explico? Sí. Porque, repito, ahorita creo que estamos muy desnutridos electrísticamente hablando. Sí, la verdad es que en ese aspecto sí tienes toda la razón. Porque siento que el mundo de la música no se va tanto por talento, sino ya por otras cosas. Básicamente, pues el dinero, no lo que vende. Tienes tantos seguidores, vas. Mira, fíjate, la otra vez yo ponía este ejemplo de hacer una canción o de yo poder sacar una canción al aire, ¿no? En mi perspectiva, antes para hacer una canción, una producción musical, y te estoy hablando desde allá, José, José, o mira, vámonos con Journey y todas estas bandas anglos o austracas o inglesas. ¿Qué es lo que se hacía antes? La letra, las armonías, se veía el productor. Es como invitarte a mi casa, ¿sabes qué hiciste? ¿Sabes qué? Prendí la leña, déjame que se hagan brasas. ¿Qué tienes en el refri? Tengo marinando una carne desde hace dos días, la estoy poniendo muy suavecita. Y acá acabo de cortar la lechuga porque va a ser una ensalada padrísima. Y te invito a la comida que dices, ¡guau! Que no se te va a olvidar, que se te va a quedar siempre. No, ahora no. La música de ahorita, o si no vamos a la música urbana, es ha de que te carguen una marucha, le échale agua, metela al micro y te la tragas. Oye, no, pues ya está rica. Híjole ya. Ah, no, ahí va otra. Porque cada tres semanas estás sacando sencillos. Sí. O cada mes. Entonces, pura basura. Sí, la verdad es que sí le falta mucho contenido. Y no es que estamos en contra, pero yo creo que sí tenemos que exigir un poquito más como auditorio, como escuchas. No, es que, mira, está muy difícil porque, por ejemplo, yo no ofendo a los chavos. Yo voy con las letras. Los chavos es lo único que tienen alcance ahorita, porque es lo único que se promueve. Entonces crecen con eso. Ellos creen que a lo mejor eso es lo más fregón, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y regresando al tiempo, ¿cómo llegó Elefante a tu vida? Justo por Caos, porque cuando teníamos la gira de Caos en México, en muchas ocasiones nos tocó compartir el escenario con Elefante. Éramos una agrupación que tenía similitudes y que encajaba y embonaba perfectamente para hacer un show juntos. Abríamos los conciertos de esta banda en México, en Guadalajara, en Monterrey. Entonces nos fuimos en Rolando. Yo me hice amigo de dos, tres integrantes de Elefante. Y así fue como los conocí. Sin embargo, cuando Caos decide salirse de la ciudad de México, yo me quedo allá. Me pongo a tocar puertas en Televisa, a tocar puertas en las disqueras, Sony Music, EMI, buscando una oportunidad, ¿no? Y ahí me quedo escribiendo canciones. Logré meter algunos temas de novela en Por Tu Amor, en RBD, en Plaza 406. En aquellos programas de Big Brother. Yo iba metiendo mis rolas y como compositor me fui enrolando un poco más y tocaba las puertas, las puertas, las puertas. Entonces creo que hay una plática que yo le doy a los jóvenes muy padre que también le enfoco mucho en la depresión a los jóvenes, que es otro tema. Y se llama A veces se gana, a veces se siembra. En aquel entonces yo sembré y sembré y sembré, tocando puertas, poniendo lo mejor de mí, mostrando mi trabajo, haciendo esfuerzos, invirtiendo para dejar demos. Y a veces uno cree que lo hace a lo tonto, ¿no? Pero cuando se genera la oportunidad, retomando tu pregunta de Elefante, ¿cómo es que de repente los conozco? Cuando sale Reilly, pues estos se acuerdan de que hay un vocalista por ahí que está buscando oportunidades, que trae rolas, que está tocando puertas. Entonces, tanto la disquera como el grupo pensó inmediatamente en mí y así fue como se dieron las cosas, ¿no? ¡Guau! ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes siempre cuando estuviste en Elefante? ¡Uy! Son muchísimas, pero te puedo platicar dos de las más impactantes. Definitivamente fue una, estar cantando a dueto con el señor Juan Gabriel. Este, para mí ha sido increíble. Yo nunca había visto un show de Juan Gabriel y el primer show no nada más es presenciar el show, sino cantar con él. O sea, nos subimos la banda, empiezo a cantar y él decide a la mera hora o no si se sube a cantar con el artista o se queda como espectador. En aquel entonces le gustó el trabajo que hicimos y se pone al lado mío y me empieza a hacer segundas voces. Y no, terminamos un show tremendo, tremendo. No, 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 no. Yo salí bailando y así, chalalala y todo. Y es que es impresionante la energía que movía ese señor en el escenario. No te intimidó tenerlo así de, ay, asimilarlo. Y aparte, repito, y regreso un poco a los temas anteriores, las producciones, las canciones, las armonías. Ahí no veías una pantalla que estaba metiendo rayos láser. No había distractores en el escenario porque el artista era Juan Gabriel, el mariachi, los bailables, la orquesta. O sea, había puro arte, no había distractores. Ahorita es puro distractor y un 5% de talentos es que lo tienen. Entonces en aquel entonces estar con un monstruo de ese tamaño y con un espectáculo y una producción impresionante. O sea, no había show de luces, no había pantallas, no había... O sea, era Juan Gabriel, es un espectacular show. Para mí es una de las anécdotas más padres. Y lógico, haber hecho con Elefante el Auditorio Nacional fue tremendo. Una de las experiencias más grandes. Haber visto el coloso de Reforma lleno porque nosotros íbamos a tocar. ¡Guau! ¡Increíble! ¿Qué fue lo que te motivó a salirte de Elefante? Fíjate que yo creo que hubo mucha mala información, mucha inmadurez. No voy a hablar por ellos. Cada quien yo creo que tiene que aceptar lo que hizo mal y lo que hizo bien. Yo, en mi parte, me apresuré. Me faltó platicar más con ellos. Yo me sentí muy presionado porque sentía que los focos siempre rojos aparecían conmigo porque la salida de Reidy deja una herida muy grande en Elefante. Sí. Y entonces es como un animal que lo golpea. Entonces, ¿tienes miedo a que lo vuelvas a golpear? Entonces, yo que venía con otra intención, pues recibo, de cierta forma, esos castigos por la salida del anterior. Entonces, ¿cómo te digo? Yo tenía ciertas limitaciones en mi forma de hablar, mi forma de conducirme. Yo tenía que ser siempre plural. Aunque la pregunta hubiera sido... Para mí, yo tenía que contestar de manera grupal. No podía irme más de una línea en las vallas. Teníamos como ciertos lineamientos y entiendo, ellos también querían cuidar una imagen de grupo. Pero yo, como vocalista, pues soy de los que brincas alta, me voy para adelante, vengo para atrás. Y creo que fueron distintas maneras de percibir los escenarios. A lo mejor ellos tenían una idea de cómo querían un vocalista y yo tenía otra idea de cómo quería una banda. Pero bueno, digo, el tiempo ha sanado esas heridas. Y me he encontrado con dos, tres de los elefantes y platicamos con mucho gusto, ¿no? Porque hicimos muy buen trabajo. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado ya como solista? Bueno, lo más difícil como solista es justo eso. La palabra lo dice. Se está solo luchando contra un gigante, llámese disqueras, doras. Y es imposible, ¿no? Es imposible ganarles porque tiene la ventaja de los presupuestos. Sí. Pero lo difícil fue aceptarlo. Eso fue lo difícil. Creo que mi visión y mis prioridades estaban totalmente distintas. Uno cree que una disquera es su salvación o que una disquera te hace artista. No, no, no. Es que uno se equivoca. El artista soy yo. La disquera es la que hace el negocio. Si la disquera no quiere hacer negocio conmigo, pues jódete. O sea, yo voy a seguir mi camino. Yo tengo más trabajo que cuando estaba aún con Elefante o con Caos. He ido a más países ahora que antes. Estoy distribuyendo mi música lento con un público nuevo que estoy agarrando. Pero estoy trabajando mucho más. Entonces, en mí, el no tener una disquera ahorita me ha hecho mucho bien. Si el día de mañana una disquera negocia conmigo y creo que merece que trabajemos juntos, entonces veré la posibilidad. Si no, estoy muy contento. Te digo, lo más difícil fue en aquel entonces aceptar esa transición de que uno va haciendo su negocio solo. Es mucho más difícil. Sin embargo, es muy placentero hacerlo como estoy ahorita. Ahorita que hablabas de lo de las disqueras y todo esto, hace la primera temporada de Retro Show tuvimos Aranza. Y recuerdo que me contó una anécdota que a mí me dejó así de con la boca abierta porque nos contó que fueron ella y el maestro Armando Manzanero a las disqueras. Y era impresionante que les dijeran que no. Y era Armando Manzanero. Entonces, si es donde dices, wow, o sea, si alguien de ese calibre batalla, Dios vendía el internet. No, no, imagínate. Yo tengo amigas que han hecho duetos con Fer de Maná, con personajes muy grandes. Y las disqueras dicen no. O sea, ellos tienen una visión distinta. A lo mejor es atinada porque acuérdate que ellos piensan mucho en el mercado, ¿verdad? O sea, ellos piensan mucho en venta, en show. Y uno va con la idea de que con las letras y con una buena producción ya lo hiciste y no. Son, perdón, son muchas cosas más. A las disqueras, es un consejo para los nuevos chavos que quieren conseguir disquera. Yo les aconsejo que si aún eres joven, estás en tus veintitantos, inicios de tus treinta, tienes buena música. Entonces, clávate en las redes sociales, empieza a hacer canciones tuyas, trata de que se viralicen. Haz tu público, haz tu propia disquera pequeña para que el día de mañana una disquera te voltee a ver a ti. Para que el que vaya a negociar seas tú, no que tú vayas y pidas limonas en una disquera. Es muy distinto ir con un producto ya hecho, interesante, un producto que es atractivo, que se le ve que tiene negocio y entonces puedes negociar mucho mejor. Pero si están con el sueño de que la disquera te va a ir a ver y te va a agarrar, ¿no? Y muchas veces cuando el producto es bueno y vas y le riegas a la disquera, te agarran, pero con unas condiciones espantosas. Tremendas, ¿no? Ganan todos menos. Así es. De hecho, tengo entendido, corrígeme si estoy mal, que ya ahorita las disqueras es de, ok, sí, sí tienes talento, qué bonito, cantas, bien. ¿Y cuántos seguidores tienes? ¿Y cuántos likes? Sí, pues ya es mucho, es como los parámetros con los que se basan ahora, ¿no? Este, pero, no sé, es como si quieres meter un tiktokero, por ejemplo, ahí en mi pueblo hay dos, tres tiktokeras que tienen millones de views. Pero, ok, déjame pagar un boleto por ir a verla, pues no la vas a ver, ¿no? Porque a fin de cuentas son personas que pueden generar dinero, ganar dinero anunciando productos. Porque a fin de cuentas todo eso es marketing. Me siguen millones, entonces quieres que millones vean tu producto, pues te lo cobro, ¿no? No es un talento agregado como ser músico, ser esto, es muy distinto. Entonces, los likes pueden venir otras cosas. Y yo de repente, yo te puedo asegurar que si estoy en el escenario y de repente ando tocando con mi guitarra, me caigo y con mi panza quiebro la guitarra, voy a tener los millones de views que lo había tenido en toda mi carrera. Así es. Me explico, porque ahora eso es lo que le gusta a la raza ver, ¿no? O sea, repito, somos un, las redes sociales y la música es un reflejo de cómo está la sociedad ahorita. Sí, la verdad es que sí, me causó mucha gracia. Te imaginé completamente. No, no, me caigo con mi panza que hasta eso subí mucho de peso. Me caigo la guitarra encima y madre, tengo millones de views. Así es. Y eso no quiere decir que sea muy talentoso. Fui muy pendejo, me caí. Pero fíjate, por ahí decían, ok, a lo mejor te va a llenar la primera vez. A lo mejor te, pero hasta ahí llega. O sea, primera, ahora sí que de boda y despedida. Si un tiktokero o alguien que tenga ese talento llega a presentarse y no se prepara y no trae un buen show, le boda y despedida. Sí, porque tiene constantemente que estar subiendo cosas, o sea, es su chamba, ¿no? Y bueno, pues, ahora sí que mi respeto es aquellos que se dedican 100% a estar siendo creativos y que tienen cautivo a su público. Bien hecho, digo, es show business, a fin de cuentas. Sí, porque está, ahorita yo creo que más que nunca está muy competitivo. O sea, si lo, hoy más que nunca lo he visto muy difícil. Estaba viendo el video de Bella Poch, no sé si sabes quién es. Sí. Y dije, guau. O sea, ella le está quitando un lugar que igual a lo mejor a mucha gente le encanta, como canta en lo personal. Se me hace muy equis. Entonces, pero digo, ok, ya al momento de verla cantando en vivo, digo, guau, le está quitando lugar a alguien que realmente pueda tener talento. Mira, volvemos a lo mismo. Son modas, hablamos de talento, los corridos rumbados ahora que traen, por Dios, o sea, pues, ¿qué te digo? O sea, vocalmente está, bueno, o sea, pero, pero esa es mi opinión, a lo mejor la tuya, a lo mejor de gente adulta como yo, para los chavos, a lo mejor es maravilloso, ¿verdad? Se sienten identificados, este, para ellos es, no sé, su dios, Bad Bunny, imagínate, Dios mío, que yo todavía no lo entiendo. Es como un dios para ellos, entonces, este, pero eso es lo que ellos quieren y está bien porque todo el mundo somos libres de elegir. Yo elijo irme con buenas letras y los pocos o muchos que me quieran seguir son bienvenidos. Oye, y ahorita que está de moda lo de retomar todos los retos y los reencuentros, pues, ¿tú has pensado tener uno con Elefante o con Caos? Bueno, con Caos de repente tocamos, hay una o dos veces al año, pero es todo por gusto. Con Elefante no nos hemos sentado a platicar, pero yo creo que sería algo que le debemos al público que nos ha pasado tantos años. Con Elefante sería, sería algo muy grande. Sí, estaría muy grande. Yo creo que si se alinean ahí todos los astros y los planetas, este, lo vamos a hacer. Ay, estaría bien padre, yo creo que el público realmente lo agradecería, el verlos todos en un escenario y... Yo creo que sería muy bueno, te repito, primero que nada, para agradecer un poco a las generaciones anteriores y por haber heredado la música a sus hijos, ¿no? Sí. ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué proyectos vienen a futuro para ti? Bueno, ahorita ando en gira, ahorita ando en gira, por ejemplo, me voy, vengo llegando de Nueva York y de Brooklyn, Queens. Voy a la Ciudad de México, voy al estado de Hidalgo dos fechas, voy a Austin, Texas, este, voy a estar de nuevo en Nueva York, voy a Connecticut. Tengo una gira muy padre entre Estados Unidos, México, y te repito, mi proyecto más importante ahorita es un disco de letras buenas para este noviembre o para marzo, y por ahí se está cocinando algo súper chido que no puedo decir, pero para la gente que le gusta mucho lo que son cantautores, este, se van a llevar una sorpresa muy grata, la que me tiene muy emocionado mi contento. No, pues vienen muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Según lo que nos cuentan. No necesitas asistente, ya sabes, ¿no? Por las cuestiones de ir a Nueva York, por aquí, por allá, no necesitas un asistente personal o algo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Egrate! No, no me queda ya más que agradecerte, Jorge, porque yo sé que andas para arriba y para abajo y no queremos quitarte ya más de tu tiempo. No me queda más que agradecerte, la verdad, por esta entrevista. No, Rocío, muchas gracias. Hay disculpas a mi francés porque de repente me dejé de ir con dos, tres temas que la verdad sí me tienen, que siento que me patean los testículos cada vez que lo dicen. Pero bueno, muchas gracias, Rocío, a toda la producción del Plátano Rosado y este programa Mundo Retro. Muchas gracias a todos por haberme invitado y les mando las mejores vibras. ¡Ánimo! Oye, antes de que te vayas, antes de que te vayas, cantanos un pedacito de la planta. ¡Venga! 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 Pero que sea desértica, oh sí, desértica, así si la riego, no, no me preocupo porque va a estar muy bien, así si la riego, no, ya no me apuro como la regué contigo. Y que un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si este otro se anima, pues buena suerte. A ver si no se espina. ¡Au! ¡Uy! Es todo nuevo de verdad. Oye, redes sociales, antes de que se me olvide, redes sociales. Bueno, me pueden seguir en el fanpage de Facebook, que es Jorge Guevara Música. También me pueden seguir en Instagram como arroba Guevara MX. En Twitter como Jorge Guevara MX. En YouTube, Jorge Guevara Oficial. Y en otro Facebook que es Jorge Guevara. Muy bien. Pues bueno, antes de que se nos vayan, déjenme les comento que Jorge fue el padrino del plátano rosado como página. ¡Ah, qué chido! Y tuviste una mano excelente, porque ahorita ya llevamos más de 350 entrevistas. ¡Uy! Padrísimo. Entonces quiere decir que la patadita estuvo buena. Sí, la verdad es que sí. Y de verdad estamos muy agradecidos porque en cuanto hacemos el llamado, no batallamos absolutamente nada para que nos diera la oportunidad. Entonces es de agradecerse, la verdad. No, no, nada que agradecer. Pues te digo, nosotros a través de ustedes, repito, los músicos independientes, actores, artistas independientes, nuestra manera de ir llegando cada vez más al público es a través de también programas independientes que poco a poco van creciendo. Así es que es un dar, dar y ganar y ganar. No, pues bueno, no te me vayas a ir, ¿sale? Voy a despedir y luego ya regreso contigo, ¿ok? Venga. Bueno amigos, no me queda más que agradecerles a ustedes el tiempo y el espacio que nos han brindado. También invitarlos para que nos sigan en las siguientes emisiones de Retro Show. Por mi parte es todo, mi nombre es Rocío León y nos vemos en el siguiente Retro Show. Hasta la próxima. ¡Gracias!